Hola, hola. Hoy toca hablar de cassettes y en concreto seguimos con la serie de vídeos titulada Toda mi colección de cassettes y hoy vamos por el capítulo 2. Hace unos días ya que empezamos esta serie de vídeos en la que mi plan es enseñar todos o casi todos los cassettes que tengo en mi colección, tanto originales como no originales. Eso sí, los que no son originales todos van a tener su portada. Los que aún conservan esas portadas escritas a mano no los voy a mostrar de momento. Bueno, en el primer episodio nos quedamos en la C. El último cassette que mostré fue de Courtney Barnett y hoy continuamos en la letra C y vamos a llegar hasta la letra I. En total son 48 los cassettes que vamos a ver en este vídeo, así que no me voy a detener nada en ninguno. Esto es simplemente un desfile para que veáis los cassettes. Empezamos ya mismo, no sin antes decirte que te suscribas al canal, que le des like a este vídeo y que me dejes algún comentario respecto a los discos que vamos a ver o respecto a lo que tú quieras. Así ayudamos un poquito al canal a que llegue a más gente y nada. Comenzamos, 48 cassettes, capítulo 2 de la serie, toda mi colección de cassettes. Seguimos en la letra C, como ya he dicho terminamos con Courtney Barnett y a este le sigue el disco de The Cramps, Flame Job. Este es un disco que no he escuchado demasiado, la verdad, es un cassette que tengo desde no hace mucho tiempo, unos meses. Le di un par de escuchas, no me ha gustado del todo, no conecto mucho con esta banda, pero bueno. Y continuamos con The Cranberries y su disco To The Faithful Deported. Este disco sí que me gusta. Este disco de The Cranberries me gusta bastante. No es una banda que escuche demasiado, pero de vez en cuando me apetece escucharlos y ese disco me gusta mucho. Ahí vamos con un grandes éxitos que no apareció en el vídeo de recopilatorios porque no mostré cassettes. Y este es un recopilatorio muy bueno, el Chronicle The Credence Clearwater Revival. Gran recopilatorio que resume bien la carrera de La Credence. Y de Credence pasamos a Crowded House, un grupo con el que últimamente estoy súper enganchado. Este fue un regalo de Daniel Garro. Me lo regaló justo cuando me acababa yo de comprar por probar el otro disco de Crowded House. Este es Temple of a Low Men. Muy buen disco. Ahora viene una creación mía. Este indiscutiblemente vais a saber que no es un cassette original. Daisy Jones, And The Six, Aurora. Leí más los comentarios del vinilo. El CD valía muy caro, así que me lo grabé en cassette. Le hice la portada. La verdad es que es un disco que me gusta mucho y estoy ahí esperando a ver si rebajan un poquito el precio del CD, que no baja de los 20 euros. Gran disco, Daisy Jones, And The Six. De ahí pasamos a un cassette que he mostrado ya tantas veces que me da pereza volverla a mostrar. Damon Albarn. Y el disco se llama The Nerner, The Fountain, More Pure, The String Flows. Título larguísimo. Un cassette que suena bien, no suena mal, pero que tiene el defecto de tener demasiada cinta vacía al final de la cara. Más de 20 minutos vacíos ahí. No entiendo por qué. Y bueno, no es un disco que sea tampoco gran cosa. Y de Damon Albarn pasamos a David Bowie. Tres cassettes de David Bowie, comenzando por su disco debut. El disco homónimo David Bowie. Un disco más folk, más acústico, que me encanta. Y de ahí pasamos a Space Oddity, otro disco de Bowie que me gusta mucho. Mantiene los toquecitos folk, pero un poquito más experimental. Suenan cositas diferentes ya por ahí. Y el último cassette que tengo de David Bowie es el Low. Un disco que he aprendido a apreciar poquito a poco. Al principio me costaba, pero me va gustando bastante. Incluso los temas instrumentales. Buen disco sin duda, el Low. No fácil, no de fácil escucha, pero hay que cogerle el punto poquito a poco. Y al igual que con David Bowie, ahora vamos con tres cassettes de una misma banda. Discas for Cutie. Comenzamos por Transatlanticist. Un título muy complicado de decir. Un gran disco. Este del Cuervo Negro en la portada. Uno de sus mejores trabajos. Aquí está. Continuamos con Thank You for Today. Un disco del año 2018 que pasó un poquito desapercibido, pero que es un disco que a mí me gusta un montón. Y además viene un cassette muy chulo. Mira. Aquí está. Y cerramos este Hat Trick de Discas for Cutie con su último disco hasta la fecha. Disco del año 2022. Titulado Asphalt Meadows. Con esas dos monjas ahí mirando el horizonte. Gran disco también. Aquí hay una canción que me gusta mucho que se llamaba Pepper. Gran canción y gran disco. Seguimos con el rollo alternativo. Pasamos a The Decemberist y su disco The King Is There. Título que hace referencia al clásico de los Smiths. The Queen Is Dead. Gran disco de folk, pop, folk rock. Pasamos a música en español. Vienen unos cuantos seguidos que están muy relacionados. Comenzamos con el disco Criaturas de Diego Vasallo. Diego Vasallo, 50% de Dunk and Doe junto a Mikel Erenchun. Gran disco este que suena medio como a maqueta. Un sonido muy poco producido. Le he enseñado al revés. Aquí está. Le había mostrado al revés. Criaturas, como decía, un disco muy poco producido. Suena casi a maqueta y toques de bossa nova por ahí. Buenas canciones. Y ahora pasamos a los cassettes que tengo de Dunk and Doe. Como decía, muy relacionado obviamente con Diego Vasallo. Voy a intentar mostrarlos por orden cronológico. Creo que este sería. Comenzamos con El Grito del Tiempo, que también lo tengo en vinilo. Este se llama Grabaciones Olvidadas, que es un disco que sacaron ahí como de rarezas y canciones que no habían publicado. Su clásico, autobiografía, doble cassette. Al igual que en vinilo, era doble vinilo y en CD era doble CD. Uno de los mejores discos de la historia del rock o del pop español. El siguiente fue un poquito un paso en falso. Supernova. Coquetearon un poquito con la electrónica. Tiene buenos temas, pero quizás el disco o uno de los discos que menos suele gustar de la banda. Y terminamos los discos de Dunk and Doe, con el que sacaron en 1994. Su disco Piedras. Un disco mucho más maduro, con más pozo y que quizás está un poquito infravalorado. Podría haber aparecido en el vídeo anterior sobre, mejor dicho en el directo, sobre discos infravalorados, porque creo que no se aprecia lo suficiente ese disco. Y bueno, desde Dunk and Doe pasamos a la letra E. Eagle Eye Cherry, su disco Streets of You, gran disco del año 2019. Este fue uno de los primeros cassettes que me grabé cuando descubrí la plantilla online para hacer las portadas. Y ahí solo sabía hacerlos así, con las fotos aquí y las canciones aquí abajo. Es un disco del año 2019, creo, y es un pop rock moderno, en ocasiones bailable. A mí me gusta mucho. De Eagle Eye Cherry pasamos a Eddie Vedder y su discazo Into the Wild, banda sonora de la película de mismo título. En español la película se llama Hacia lo salvaje, creo, ¿no? Creo que sí. De Eddie Vedder pasamos al último, o penúltimo mejor dicho, cassette que me he grabado en estos días. Una recomendación de mi amigo Daniel Garro. Como disco infravalorado, Secret Messages de Electric Light Orchestra. Hace poquito subí un short cuando estaba justo grabando el cassette. Subí un short diciendo, estoy aquí grabando este cassette, le he hecho esta portada. La verdad es que la portada es muy bonita. Bonita portada y diferente dentro de las de Electric Light Orchestra. No hay UFOs, no hay ovnis, no hay cosas espaciales aquí. Es una portada muy chula. De la ELO pasamos a Enigma. Aquí está, con un título en francés que viene a decir El rey está muerto, viva el rey. Mi pronunciación en francés debe ser a día de hoy horrible, así que lo digo en español. De Enigma pasamos a Extreme, Waiting for the Punchline. Gran disco del año 95 con tintes medio grunge. La verdad es que me gusta, me gusta ese disco de Stream. No lo había escuchado hasta que me regalaron este cassette y fue una buena sorpresa. Y de Extreme seguimos con los cassettes regalados y pasamos a tres de la misma banda, en este caso de Extremo Duro. Comenzamos con Como Animales. Aquí hay uno que se nota claramente que está grabado porque la portada está en blanco y negro. Agila, discazo, indiscutible de Extremo Duro. Este me quiero hacer con él en CD, más tarde o más temprano, pero bueno, tengo que decir que este cassette suena a gloria. Suena súper bien. Y por último terminamos con el grandioso Pedra. Pedra de Extremo Duro. Una canción de 26 minutos. Una maravilla. Y de la E de Extremo Duro pasamos a la F. Comenzamos con Father John Misty y un cassette que ha aparecido ya un montón de veces por el canal. Su último disco, año 2022, Chloe and the Next 20th Century, en cassette. Lo vuelvo a mostrar. Rojo, muy bonito. También lo tengo en CD este disco. Y de ahí pasamos a un concierto, Live at Hollywood Forever Cemetery, que Father John Misty subió a su página de Bandcamp. Este y un montón de conciertos más, en una calidad buenísima. y me lo grabé en cassette. Le hice esta portada. Un gran repertorio en el cual resume sus cinco discos. Escucho muchísimo este cassette, más incluso que algunos de sus discos, porque como digo, es casi un grandes éxitos, sonando en directo increíble. Un montón de músicos sobre el escenario. Muy buen directo el de Father John Misty. Y de ahí pasamos a una joyita muy, muy poco o nada conocida. Field Medic y su disco que se llamaba Si quieres que pase algo, déjate crecer el pelo, pero en inglés. Este también lo grabé de Bandcamp, un artista muy independiente y muy poco conocido, que hace una especie de folk, pop. Bueno, de algo nada, nada conocido a un disco que ha vendido millones y millones de discos a lo largo de todo el mundo. El amor después del amor, de Fito Paez. Aquí está. Fito Paez. Y de Fito Paez, de Argentina, nos vamos a Uruguay con una banda que me ha conquistado en los últimos meses. Me ha encantado desde que la he descubierto. La Foca y este es su disco llamado La Fórmula. Ya os he hablado alguna vez de esta banda. Este disco es, creo que el que más me gusta de ellos. Es el que más he escuchado. Me recuerda mucho a la banda española McEnroe, que es una banda muy poco conocida, que también me encanta. Y bueno, tiene un rollo indie rock, íntimo, melancólico, muy muy bueno. Este disco súper recomendado. La Fórmula de La Foca. Y de ahí pasamos a un disco que conocerá casi casi todo el mundo. There's Nothing Left to Lose, de Foo Fighters. Que está con esa portada tan característica y tiene aquí el aviso de que incluye Breakout, Learn to Fly y Aurora. Foo Fighters. De ahí pasamos a Frank Zappa. Un grandes éxitos llamado Streetly Commercial, con la portada así en horizontal. 90 minutos de canciones de Frank Zappa. Y de un Frank pasamos a otro. Ahora vamos con Frank Black y su disco Teenager of the Year. Portada horrible, portada muy muy fea, pero disco muy bueno este de Frank Black. Y de Frank Black pasamos a Graham Coxon y su disco Crow Seed on Blood Tree. Gran disco solista de Graham Coxon. Hay una mezcla entre noise, lo-fi, un estilo así medio rock alternativo, muy interesante. Y ahora vamos con tres cassettes de Gustavo Cerati. Comenzamos con su magnífico disco Amor Amarillo, con esta portada tan minimalista. De Amor Amarillo pasamos a su disco en colaboración con Melero, titulado Colores Santos, con esta portada que me gusta mucho. Muy buen disco este, Colores Santos, con una presencia ya importante ahí de toquecitos electrónicos. Y de ahí pasamos al rock de su disco Ahí Vamos. Discos que me cuesta mucho encontrar en CD, ya en vinilo ni decir. Así que los tengo grabados en cassette. Me estoy haciendo un cassette con una gran colección de rock de Latinoamérica. Y bueno, de Latinoamérica pasamos a Harry Styles. Y un disco que yo me grabé, yo me hice, llamado YouTube Sessions. Aquí grabé cositas que hay de Harry Styles en YouTube. Hay una cover de Peter Gabriel, Sledgehammer, The The Chain de Fleetwood Mac, Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell. Un montón de covers, versiones suyas acústicas, curiosidades que hay por ahí en YouTube de Harry Styles. Y me lo grabé y le hice esta portada. Y terminamos la letra H con The House Martins y su disco The People Who Granted Theirselves to Death. Otro disco que quizás debería ser un poco más conocido. Un gran disco, podríamos decir, de Jungle Pop. A mí me ha gustado mucho desde que lo he descubierto. Y bueno, ya lo tonto, solo nos quedan seis. Ya entramos en la letra I, que es la letra con la que terminamos en este vídeo. Y comenzamos con Ilegales y su disco Chicos Pálidos para la Máquina. Esta es una edición en la cual faltan un par de canciones del disco original. Pero aquí está. Seguimos con Immaculate Fools y su disco Another Mass World. Aquí está. Y seguimos con otro disco de la misma banda, The Immaculate Fools, que se llama The Toy Shop. Aquí está. Todos estos son cassettes de los que me regaló Bender. Los últimos cuatro han sido de él. Y ahora vamos con Interpol, una banda de la que tengo dos cassettes. El primero, Turn On The Bright Lights, discazo. Y el siguiente, que creo que es igual o incluso mejor, titulado El Pintor. Realmente no sabía decir cuál de estos dos discos de Interpol me gusta más. El Pintor o Turn On The Bright Lights. Creo que por poquito me quedaría con este, pero son dos discazos. Y bueno, terminamos el vídeo. O sea, terminamos los cassettes de este vídeo. Terminamos la letra I. No sé si queda más de la I por allí. Yo creo que no. Para el siguiente. Creo que no. Y terminamos con Iron Maiden y su disco Power Slave. El único disco de la banda que tengo en mi colección a día de hoy. Me gustaría tener el Brave New World, que es un disco que me gusta mucho. Pero bueno, de momento solo tengo este, de Iron Maiden. Llegado al último cassette, 48 en total. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like. Déjame un comentario. Suscríbete al canal. Recuerdo también que tengo habilitada la opción de hacerse miembro del canal para ayudar y colaborar un poco, además de tener ventajas exclusivas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.